Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Y ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Tauro y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, dentro de lo laboral. Bueno, parece, Tauro, que va a haber cambios, que esto es un hecho, bien. Dice, lo único que te queda una duda, dentro de esos cambios habrá una duda, y es respecto a lo que tú estás cobrando, si vas a seguir cobrando lo mismo o no. Duda que será aclarada más adelante. Yo diría que no vas a cobrar lo mismo, ¿vale, Tauro? Tauro, que no estáis trabajando, ¿bien? Aquí yo te veo formando parte de algo. Dice, te está costando mucho tomar una decisión. Dice, pero finalmente tomas una decisión. Y, digamos, que me sales al lado de alguien formando parte de algo. No hay un contrato de por medio, pero sí hay un dinero que tú recibes, ¿bien? Los Tauro, que tenéis un negocio. Dice que se está, o se está actuando para forzar ciertas cosas o algo por el estilo, ¿eh? Tauro dice que esto, en lo que se está forzando, tiene que ver con el dinero que entra en tu negocio, ¿bien? Que este cambio, este, este, esforzar este cambio te llevará a una estabilidad. O sea, eso sí ha salido claro. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Puedes estar discutiendo con alguien. Dice, hay una discusión con alguien respecto a la economía. ¿Bien, Tauro? Lo que estéis esperando, un dinero que se debe. Dice, un dinero que se... Que ha estado parado, que se os debe. Dice, en tres semanas aproximadamente, tú tendrás noticias sobre la llegada de este dinero, Tauro. No son grandes entradas las que me sale con los temas económicos, pero sí es cierto que, dice, lo que se tenga que solucionar respecto a la economía se va a solucionar, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteros. Bueno, vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros, estáis ahora mismo en una etapa, vamos a decir, sí, en una etapa en la cual sentís que estáis mejor así, ¿no? Como estáis y no arriesgar, estáis en una etapa de no arriesgar, de no al amor, de no a la entrega. Esto no quiere decir que no vaya a aparecer alguien, ¿bien? Esto quiere decir, aquí habla de tu posición realmente, ¿bien? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen las cartas? Vamos a ver si aparecen terceras personas. ¡Uy, terceras personas! ¡Uy! Terceras personas, a ver si aparecen personas en tu vida. Terceras personas, Tauro, ¿qué te parecen? Vamos a ver. Tauro, que estáis solteros. Bueno. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros, dice que hay, que ha habido, que hay una persona que no sois nada, realmente. Digamos, no sois pareja, ¿no? Amigos, con derecho, como que esta persona, en cierto modo, tiene que tomar sus decisiones. Dice, es una persona que tiene que tomar decisiones, ¿bien? Y que esta persona, digamos, que en su momento mintió sobre su situación actual. ¿Bien? Yo creo que esto tú lo sabes. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que esta persona, aquí lo que dicen las cartas, que se acerca, se acerca, de nuevo. Pero, por tu parte, Yo no te veo a ti, vamos a decirlo así, que yo no te veo a ti por la labor, en este caso, De seguir el mismo juego que ha habido o que hubo en su momento. Ahora, pregunta que tú te harás, en todo esto, de cómo viene esta persona. Bueno, viene, os acerca a ti con las ideas un poquito más claras, ¿vale? Pero yo quiero que tengas en cuenta algo, Tauro, que es una persona que a mí se me muestra como una persona que está o muy manipulado o manipulada, o algo por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber algo oscuro ahí, sí. Puede haber algo oscuro. Mira, yo no voy a negar los sentimientos que ponga en manifiesto de esta persona, porque son reales. Para esta persona, son reales. Lo que yo sí digo aquí, en este caso, es que esta persona, bueno, se acerca a ti, se acerca con buenas intenciones, pero luego, cuando tú das un paso, y quizás que entienda ahora un poquito tu posición del principio de quedarte estático o estática ahí, ¿no? A la hora de, al momento en que tú respondes a esas manzas de atención, a la hora que tú respondes a ese paso, esta persona comienza a estar inestable de nuevo. Entonces, aquí te descoloca un poco. Aquí te descoloca un poco. Entonces, ¿esto sería así siempre con esta persona? ¿Esto sería así siempre? Vamos a verlo. Vamos a ver, Tauro. Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver. Voy a decir que no sería así siempre. Si yo estoy en lo cierto y esta persona se acerca de nuevo a tu vida, puede costar, puede costar, o sea, dicen las cartas, va a costar, pero merece la pena también. Y merece la pena ese cambio. O sea, aquí lo que habla es de un cambio en esa persona de cara al futuro. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. que estáis solteros. Es que aunque a ti te parezca, cuando parezca esta persona de nuevo, aunque a ti te parezca que es una persona que viene otra vez con las cosas muy poco claras, con mentiras y demás, los sentimientos están claros. O sea, los sentimientos que los tiene, los tiene. O sea, ahí te puedo decir que eso es verdad. Lo que pasa es que es una historia que se va a desarrollar precisamente no de la manera más fácil. Vamos a ver qué más. Es que hay un cambio muy notable en esta persona. Y si hay un cambio, y dice vosotros vais a estar, digamos, vais a vivir una historia de amor, así lo dicen las cartas, la que no se vivió en su momento, se va a vivir ahora, y ya cada uno hasta donde quiera llegar. También lo digo. Porque no todo el mundo a lo mejor está dispuesto, dispuesta a esperar o aguantar, o en fin, como lo queráis ver. Pero aquí también os digo que las cosas es como se quieran ver. No como surgen en realidad. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro que estáis casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que está muy a la expectativa, a ver qué pasa. Estamos uno, no estamos, sino uno de los dos está muy a la expectativa, a ver qué es lo que viene después. Yo en un principio, respecto a lo que veo, te puedo decir que lo que viene después es positivo. Lo que viene después. La situación de ahora puede ser un poco fría, distante, pero lo que viene después a mí me gusta. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis casados en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro casados en convivencia y novios. Hay algo que se aleja de vuestra vida. Dice algo se aleja de vuestra vida. Dice en el momento que esto se aleja de vuestra vida, o sea, sí, se aleja, así lo dicen las cartas, cada uno que le aplica su historia a lo que es. Dice en el momento que esto se aleja de vuestra vida, dice comienza, comienza lo que es, comienza la relación, se reanuda la relación con más fuerza. Se reanuda la relación con más fuerza. Bien. Eso por un lado. Pero aquí dicen también, que 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 lo que lo que haya de salir ojito aquí con esto, que lo que ha de salir va a salir. que es un momento clave para la relación, en todos los aspectos. Ojo. En todos los aspectos. Y ojo con esto que están diciendo. Y fuera de esto que llega, dice, hay algo que se aleja de vuestra vida y que esto hace que la relación retome, que retome con fuerza. Pero que si hay algo que se tenga que saber, se va a saber y que mucho cuidado con las decisiones que se toman. aparte, o sea, dejando a un lado la pareja. Cuidado con las decisiones que se toman dejando a un lado la pareja. O las decisiones que se toman que no tienen que ver con la pareja. Mucho ojo aquí, dicen. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Cuidado con los embarazos no esperados. Así lo dicen. Cuidado con los embarazos no esperados. Entonces aquí hay que cuidarse. Los que podáis. Los que podáis. Quedar embarazados. Aquí hay que cuidarse. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos. Tauro. Tauro. Dice. Todo se pone en su lugar en vuestra relación. Pero algo que está inconcluso saltará a la luz para que se tomen decisiones. Así lo dicen. Tauro. Ya me contaréis. Mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tauro. y tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo que quieres a día de hoy? Eso es lo primero que tú tienes que darte cuenta Tauro. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas tú? Para ti mismo. Para tu bienestar. Y a partir de ahí tomar una decisión. Ya me contaréis. Ya me contaréis. Tauro. Seguimos. Seguimos con tu salud. No te me vayas. Que te voy a dar un mensaje especial. Tauro y tu salud. Vamos a ver. Bueno. Respecto a tu salud. Tauro. Aquí te dicen. Cuídate los riñones. El aparato digestivo. Sobre todo riñones y aparato digestivo. Que le prestes muchísima atención. Tauro. Ya me contaréis. Como siempre os digo. Ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Tauro. Seguimos con ese mensaje general. Tauro y tu mensaje general. Bueno. Tauro. Respecto a tu mensaje general. Te dice. Que a veces es necesario. Dar un paso. Aunque no lo tengamos muy claro. Aunque ese paso que demos. Nos lleve a una situación. Digamos. Incómoda para nosotros. Bien. Pero que esa situación incómoda. Es necesaria. Pasar. Pasar por ella. Para llegar. A una estabilidad. Bien. O para llegar. A lo que uno quiere. A su objetivo. Tauro. Ya me contaréis. Tauro. Te voy a dar un número. El 41. Para esta semana. Lo miras en Google. Que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres. Ya sabes que puedes utilizarlo. Como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro. Como siempre. Decirte que no olvides suscribirte a mi canal. Para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!